Desde TikTok acusan a SpyXFamily de sexualizar a Anya Esta semana la franquicia de SpyXFamily ha estado en tendencias No solo por el primer episodio emitido el pasado 9 de abril Sino por una crítica de videojuegos en video publicada por el usuario de TikTok El usuario en cuestión compartió un video con la escena de Lloyd Forger Cargando a su hija adoptiva, Anya Forger Después de enterarse que fue aprobada en la academia El final del capítulo 1 Y escribió I hate the way they sexualize the little girl in the show Whenever she would hurt that O de la forma en la que sexualizan a la niña en el programa cada vez que está con su papá Su justificación a que Anya Forger se sonroja en la escena Lo que significa que la están sexualizando Por alguna estúpida razón Por supuesto, el infructífero intento de afectar al presagio de la franquicia Fue recibido con excepcionismo por parte de los fanáticos Quienes han comenzado a ridiculizarlo en redes sociales y comentando en el resto de sus videos Por otra parte, si este era un intento de volverse popular Realmente lo logró con creces Dado que su video ya está cerca de las 2 millones de reproducciones De hecho, lo segundo es bastante probable Dado que escribe comentarios como Pueden dejar de hacer bromas a mi padre Él me dejó cuando tenía 3 años Así que realmente no es gracioso Dado que es común entre los fanáticos Asegurar que los que se quejan seguramente no tienen figura paterna A continuación una captura distribuida en Twitter Así que me da para Bueno En la de esta escena se puede ver como Pues eso, el final del Spy X Family Que la está cargando Y pues la niña se sonroja, ¿no? Pero no se sonroja en plan O sea, no se sonroja en plan de sexualizar, ¿sabes? Se sonroja en plan de De que muchos dibujos Ya tienen el El sonroje El sonroje Ya tienes sonrojada la cara Por estética nada más, ¿no? Pero bueno Me imagino que alguien que lo hizo simplemente por Por este O sea, simplemente lo hacen por llamar la atención Y ya está, ¿sabes? Por hacerse viral Casi Casi Estén Gracias.